¡Muy buenas a todos! Soy Roshid y hoy os traigo otro gameplay, el de esta semana de TheCrews2 para Xbox Series X. Muchas gracias por el gameplay de la semana pasada, por ese pedazo de apoyo que le disteis. Y hoy vamos a ver cómo hemos quedado en el Live Summit de la semana pasada. Yo creo que hemos quedado bien sin hacer una de las carreras. Sin hacer una de las carreras. Yo creo que hemos quedado bien, vamos a verlo. Vamos a verlo, si hemos llegado hasta el Platinum y tal. Vamos allá. Dime que sí, Ghost Road. No sé en qué he quedado. El 1423, toma, me lo llevo todo. Mira, mira, mira cómo me lo llevo. Toma, ahí. Madre mía. Madre mía, eh. Hemos ido a saquísimo. No sé qué pasa en el TheCrews2, que voy de puta madre. Pues nada. Pues nada. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal nos va en Ghost Rat. De que tiene algo que ver con... Con... El Ghost, joder. Ghost Recon. Vamos a ver. Uh, pues tengo todos los coches. ¿Qué coche me piden aquí? ¿Qué coche me piden aquí? Vamos a ver el coche. Y solo se puede comprar el... Ah, bueno, lo puedo comprar normal. Y el lote. A ver, ver el lote. Y en el lote, ¿qué viene? Dos coches, pero este ya lo tengo. O sea, lo puedo comprar. Mira, lo compraré. Lo compraré, lo compraré. Sí, 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 sí. Eh... Vamos al catálogo. Aquí. Vámonos para acá. Bien, bien, bien. Todas las carreritas. A ver qué tal se me dan. Esa es otra. A ver qué tal. Vale, vamos a ver. Vamos a comprar el cochecito. Sí, sí, sí. Seleccionar. Y comprar. Y comprar. Y lo voy a comprar con el dinerito normal. Porque el lote ya le tengo. Vale. Cochazo. Vale. Volvamos a Light Summit. Sí. Y ahora a ver. Slalom. Vale. Slalom. Slalom. Pero con coches raruncios. Con coches de rallies, tío. Pues el que tengo preparado para rallies a saco. Creo que es este de aquí. Este. Uh. Bien, bien, bien. Da igual. A tope. A tope. Pues vamos a ver si este va bien. Vamos a ver. Voy a ver. ¿Dónde está? Me he perdido. Me he perdido, me he perdido, me he perdido. Me he perdido, me he perdido. Me he perdido, me he perdido. a ver, vale, 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 ah, vale, el otro está por aquí aquí está, coño, hostias, me lo he comido iba muy bien, iba muy bien no, 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 no como crees que ha salido, yo creo que ha salido cojonudo 113.000 cojonudo, para mí ha salido cojonudo, escapar, vale escapar como va a ser con el hipocoche, claro, pues nada, vámonos ¿sabéis por qué? porque es ir por la carretera me pilla el tío no creo que lo haya hecho muy bien esta se puede hacer mejor, yo creo si, si se puede hacer mejor, madre mía no lo habrá o no, no lo habrá o no lo habrá Me pilla, tío Vamos a ver los marcadores No sé si te has dado cuenta, pero las habilidades son casi interminables La primera vez que participes tendrás que superar una puntuación establecida y sé que lo harás La segunda vez deberás ganarle a tu rival Y si eso te parece poco, puedes seleccionar tu propio objetivo La mejor puntuación de un amigo, de un mundo o una aleatoria como la del número 2234, por ejemplo No, yo no Eso, el primero Kawasaki Kawasaki, tío Con una moto ¿Tengo yo esa moto? A ver Vale, espera, espera, espera Kawasaki con una moto, tío Con una moto No, estos son BMWs, todo No, tiene que ser una moto de... Una moto Una moto tocha, además Pues nada, veremos Sí, sí, voy a hacerlo con una moto de la hostia Sí, tiene que estar por aquí, la moto guapa Unos cochazos que... vamos... no, pero esta no es Mira Esta no es Pero voy a probar con esta Voy a probar con esta, a ver... a ver cómo va Tendría que tirar Voy a probar con esta joder y no puedo entrar, tío no ah, y para, espera, espera y para atrás vale, se lo hago a ver vale, ya sé pues con otro coche mejor podría hacerlo con un coche mejor lo podría hacer con un coche yo creo que mejor vamos, que si lo podría hacer mira, mira, mira eh, voy a ver vamos a ver, vamos a ver un momento, chicos mmm 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 Hostia, casi me la pego. No, tengo que hacerlo de la otra forma, pero no está mal. Hay un truquito, tiene que haber un truquito. No, tengo que hacerlo. A ver, espérate. No, 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 no. Me ha pillado al final. Me ha pillado al final. ¿Pero esto mejor? Uy, casi. No, no, no. Ahora lo vamos a hacer mejor. No, 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 no. Tengo que hacerlo mejor. vamos allá vamos allá venga tira 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 qué putada 119 creo que lo puedo hacer incluso mejor lo puedo hacer incluso mejor yo creo que lo puedo hacer mucho mejor y 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 ah bueno creo que hasta aquí lo hecho perfecto sí 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 perfectísimo bueno 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 muy bien me gusta me gusta como ha quedado vale ya veremos el siguiente aerobatics que cojones oh que mal esta va a ser malisima esto que tengo que hacer sabéis que va a ser que va a ir fatal esta que lo sepáis esta va a ser fatal no, lo siguiente hostias, no, no no, 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 no no, 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 no ejecutada hostias, para abajo ¡Ay, ay, ay! ¡Fatal! ¡Pero fatal, fatal! ¡Bú! ¡Mal, mal, mal! ¡Malísimo! ¡Malísimo! Bueno, encima lo he hecho mal. ¡Bah! Fíjate que esto está siendo muy... ¡Bah! 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 ¡Que no, no! No, esta va a ser muy complicada. Esta es de habilidad más que... ...más que de otra cosa. ¡Hostias! Lo he hecho mejor, pero aún así no. A ver, lo he hecho mejor pero no. Yo creo que también es por el avión, porque no va a todo lo rápido que podía ir. Lo he hecho mejor, pero no va a todo lo rápido. Venga, aunque sea entra por la puerta... Nada. Nada, tío. Me va a costar, las carreritas no sé cuándo van a empezar, pero empezarán en este gameplay. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Ahora sí que sí. Ya no lo voy a volver a hacer. No lo voy a hacer mejor jamás. Jamás de los jamases. No lo voy a hacer mejor. No tengo avión para hacerlo mejor. ¿Eso qué? Bueno, pues nada. Jet Spring. ¿Cómo es esto? Espera. Vale. Vale. Antes de nada. Vale. Es con esta. Tengo que... Espérate. Espera. 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 Jet Spring esa. Vale. Relaja. 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 Vehículos. Esta barca. Esta barca. Esta barca. Esta barca. Tiene lo máximo que puede tener. Ahora mismo. Vale. Claro. Porque esta barca es Leopard. 120 es lo máximo. Pues vaya mierda. No tengo. No tengo. La única barca que tengo. De... Pues nada. Pues esto es lo que hay. Pues esto es lo que hay. Así que. Como esto es lo que hay. Allá que vamos. Allá que vamos. Vas a conseguir un tiempo estupendo. Lo sé. Espérate. No tengo más barca. Si que no, va. Jejeje. Three. Two. One. Todo pasará muy rápido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Andas! ¡Ah! ¡Esto es la que! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Aquí está... ¡Vale! ¡Aquí está! ¡Vale! ¡Vale! me estoy rayando pues no sé cómo ha ido no sé cómo ha ido ha ido bien ha ido de cojones lo podría intentar con otra historia pero no voy a intentar a ver Monster Track vale es para hacer mierda de estas vale vamos a vamos a mejorarlos los Monster Track que tenemos vale rendimiento ole 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 creo que ya no se puede mejorar más creo eh sospecho sospecho que no se puede mejorar más esto es de hacer puntitos ¿no? pues vaya 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 Joder, vaya mierda. Joder, vaya mierda. Joder, vaya mierda. Joder, venga tira. Joder. Joder, vaya mierda. Joder, vaya mierda. Pero aquí abajo hay una guiria. No me entusiasma esta. Esta no la he hecho bien. Bueno, lo intentaremos para la siguiente. Ahora de momento vais a ver un corte. Y ahora vuelvo. Volvemos. Ahora ya sí con carretas. Ostras, aquí me falta otro coche. Esta no la había visto. Bueno, esperemos que con lo que consigamos aquí lo podamos comprar. Que esa es otra. Vehicle obligatorio. Vehicle obligatorio. Vale. Pero este coche lo tengo yo. Vamos a ver si lo podemos mejorar. Lo malo de aquí es que no puedo mejorarlo aquí en vivo. No lo puedo mejorar. No lo puedo mejorar. Chicos, no lo puedo mejorar. Vamos allá. Ah, porque debe ser prestado ese coche. Ese coche es prestado, sí. Ese coche es prestado. Claro, vehículo obligatorio. Rally Ride. Vehículo obligatorio, sí. Pero... ¿Qué coche es, tío? Gol reconedito este no lo tengo. Así que... Hay que jugar con lo que se tenga, ¿no? Pues nada, vamos para allá. Hay que ir allí al objetivo. Pues sí. Voy a ir por aquí. Que claro, estos no son los árboles del Forza. Esto no son los árboles del Forza. Pues eso espero. No son los árboles del Forza. ¡Vamos! Creo que esta, este no va a salir bien. No tiene pinta. Esta poco tiene pinta, eh. No sé yo, no me convence, no me ha convencido esta, no me ha convencido nada. Esta la puedo hacer mejor, sí, 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 esta la puedo hacer mejor, vamos allá. Sí, esta la puedo hacer muchísimo mejor, pero muchísimo mejor, pero mucho. Mantén la concentración y lo abordarás. Me dan el mismo puto arma. No. 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 Vale, vale. ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que ha mejorado bastante. Ahora sí. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Ahora sí que ha ido bien. Ahora sí que ha ido perfecto. Ha ido perfectísimo. Perfectísimo, perfectísimo. Vamos, Rallycross. A ver, Rallycross... ¿Qué coches podemos poner? Vale. Vale, pues vamos a Rallycross. El Porsche va a ser. El Porsche me mola, tío. Me mola mucho ese coche. Vamos a ver, Rallycross. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Y esto, tío? ¿Todos? Está al máximo. ¿Y este? Vale, este es el bueno. Vale. Pues vamos. Rallycross, sin restricciones. Pues ahí. Allí que voy. Allí que voy, a ver qué sale. A ver qué sale. Escucha el motor. Dice, vamos a ganar. Sí. Bueno, así nunca vamos a ganar. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Oye. Está siendo largo, ¿no? El Gameplay. Crucemos los dedos. Gracias. Nos está mal en cabeza, ¿verdad? No. No. ¡No. No, no. 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 Me estoy dando con todo. 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 Vale, vuelvo en un corte pequeño. Volvemos. Y ahora tenemos el selby. Vale, que el selby... Pues... Vamos a ver... Aquí está. Pues... Vamos a ser agraciado con todo... Piezas de oro. Bueno... Pues nada. Vamos a la carretita que nos comentan... Esta... Y vamos a ello. Vamos... Ahora ya... Vamos, que tú puedes. Claro que puedo. Vamos... Vamos... Me voy a pegar una hostia. Pues no. Pues no voy a pegar ninguna hostia. No sé cómo no me he matado ahí. Vamos... 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 Muy bien... Yo creo... Es probable... Hagamos una puntuación que flipas... Bueno... Tanto no ha sido... Pero... Si está bien... ¿En qué posición vamos del mundo? Ahora mismo... Porque hay poca gente... El 325 el mundo... Y esto... A ver... ¿Qué coche me piden aquí? ¿Qué coche me piden que compre? Espero... Que sea barato... Pero si este coche ya lo tengo... Ay... No lo tenía, tío... Podría haberlo comprado en puto lote... ¿Cuánto cuesta suelto? ¿Cuánto cuesta suelto? A lo mejor con los puntos azules tengo para comprarlo... 51 y tengo... Ah no... 71... Y el lote... Para comprar el lote necesito 400.000... Necesito 40.000... ¿No? Compro el lote y me he tomado por culo... Y me podría haber ahorrado dinero... Vale... Pues vamos a hacer... Carreritas... Vamos a hacer carreritas... Vamos a hacer carreritas... Vamos a ver... Una carrerita... Me pongo el coche que quiera... Me va a poner el Bugatti... Bugatti es una bestia parda... Para acá... Bueno... Para el otro lado... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Un momento chicos... Un momentito... Volvemos... Un momento... Es... Un momento... Un momento... Un momento... Un momento... Un momento... Sentido por la Caroline de Frentell ¿Vale? Un momento... No pasa nada. Si solo tengo que ganar. No tengo que hacer un tiempazo. En esta solo tengo que ganar. Eran dos minutos, ¿eh? Claro, dos minutos es récord mundial. Ponle que yo voy a tardar tres minutos. ¿Ves? Yo tardo... Tres minutos. Claro, tres minutazos ahí. A tope. Yo hoy he perdido dinero para hacer el imbécil. Pero bueno, no pasa nada. Hoy no está siendo puente. Así que... Es normal. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¡Gracias! Y bueno, pues nada 20.000 créditos Para el nene Espero que me den más A ver si me dan más 20.691 Muy bien, muy bien, muy bien Esto lo pillo Y ala Me faltan otros 20.000 El inventario está lleno Perfecto Vale Otros 20.000 Strip Racing De estos que no tengo hechos Esta va a tardar Tres minutos, ¿no? Una cortita Esta No, pero esta Si son 20.000 también Venga, esta Cortita Vamos allá Y compramos el coche Y nos piramos Ok Muy bien Tres Dos ¡Hollywood! Esta ya la he hecho Esta la hice En el gameplay anterior, creo Que no, que no se oiga la música, por favor No, 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 no Que me bloquean el vídeo, tío En serio No se oiga la wass No, 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 no No, 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 no esto es lo que me pasaba la otra vez con la música vamos a ello, frena aquí frena el pared, frena el pared es una acción que hago mucho dale, 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 dale ahí van, han pasado el último control la meta y la victoria en la stage están muy cerca y ahora compramos el coche y nada y ya está mira, mira, que está lleno porque está lleno ah, no dan a piezas vale, dan a piezas vale, ¿cuánto dinero tengo? tengo el dinero 406 compro el lote aunque tenga el coche repetido bueno, el coche repetido no a lo mejor me hacen un descuento por comprar el lote si imagináis que me hacen un descuento estaría de puta madre vamos a ver vamos a ver perlote voy al lote compro el lote lote he comprado vale salimos vamos vamos vehículo ¿dónde está? no tiene que ser para el otro lado un momento chicos bueno vamos a ver ¿qué coche era? para que me lo dejen aquí anotado vale porque ahora vuelvo atrás y le pongo las las actualizaciones vale este coche es que me suena detenerlo ya tío yo que sé a mí me suena no tiene nada este coche no tiene nada no tiene nada de nada lo bueno que tiene pinta que lo vamos a tener al máximo al menos de de número de las piezas sí ahí está al máximo conducción solo para expertos lo habéis leído ¿no? pues nada venga vamos allá vale vale es una esta de todo terreno vamos para allá ah no hostias espera 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 me voy a cagar en su puta madre es una forma de frenar una forma especial de frenar que tengo yo no 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 ¡Muy bien! Bueno, tenemos un margen de mejora. ¡Muy bien! 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 Pues ya está. ¿En qué posición estoy? ¿En el Ice Summit este? Voy.... el 200 del mundo bueno pues nada pues lo dejamos aquí chicos así que nada, muchas gracias por verlo y nos vemos el próximo, adiós